Habríamos dado Willy y yo el otro día por pillar un tanque Si, la verdad que Hey, buenos a todos Aquí WillHeroes, comentando Hay que decirlo, he vuelto a jugar A Fortnite, modo sin Construcción es una maldita locura Sería increíble que quitasen los malditos Tanques, de verdad, por favor Quita ese tanque, vale, dame por lo menos Un bazooka para destruirlo, de verdad Que, que, que asco, pero bueno, dicho esto Hoy os traigo un vídeo De unas partidas que hemos jugado con Vegetta Nefa y Ángel, muchas victorias La verdad, así que bueno, voy a poner algunos momentos Así como más tensos, espero que os guste Y a ver como va el apoyo del vídeo Vamos Que lo quemo con el dragón de fuego Que lo quemo con el dragón de fuego A puños, a puños Que vergüenza Que vergonzoso ¿Te has caído también? Ese enemigo ha tenido la misma idea que yo ¿Qué le eches? Detrás mío, no sé si es humano Muy buena, eh Disparito, Nefa, te han dado un disparito por detrás Ah, era mi compañero Willy Había aquí gente, eh La marca esta ¿Hay gente ahí? Lo atacaba y disparaba Ahí Va por abajo Lo he visto, lo he visto Estos cuervos ¿De dónde se ha ido el pavo? Detrás Está en el cierto Aquí está reviviendo ¿Dónde está esta de revivir? No lo sé Hay un tío aquí fuera Sí, sí, sí La carne salvará a Ángel ¿Vamos? No estoy Va otro más, va otro más Ángel ¿Dónde? ¿Dónde? Hay uno aquí Es que me matan Aquí tengo a otro Muerto este, Vegetta Te lleva a otro sin vida ¿Muerto? Sí, yo me relleno Hay otro ahí, sí Muy buena, muy buena, eh Sí, sí, sí Quiero ahí encima Muy buena ¿Están muerto, Nefa? ¿Están reviviendo aquí? Otro más, otro más Willy, conmigo Un pájaro legendario Me acabo de matar ¿Tiene balas usted? ¡Reviven, reviven, chicos! ¡Vamos! ¡Eh! Toma, tengo lo del Un vídeo para todos Desactivate el audio ¿Por qué digo a un niño De decir Vegetta? ¿Cómo se desactiva el audio? Start, audio ¡Hola! ¿Qué saltamos? ¡Bajad! Un tanque ¿Qué hacemos? ¿Me escucháis? Sí, cierro No veo las marcas Se lo juro, soy ciego En morado En morado Y hay un tanque detrás Me voy, eh Yo me iría de estos, eh Rotaría un poco Y ahora volvemos a poder Nefa Se va, se va, se va Ojo, Willy, eh Vale, pillamos la altura Y a ver si podemos Vale, como han venido a por mí Ahora podéis pillar lo de Nefa Lo tengo Está pillando a la Willy Yo te cubro desde arriba Del bluster Estamos esperando solamente A que Vegetta vuelva, ¿no? Ya estoy, ya estoy Pues vámonos, vámonos volando Vámonos volando Vale Vale, vale, vale Un cañón, ¿no? Ah, yo me he ido volando Voy a ir aquí, ¿vale? A la marca amarilla ¿Qué os parece? Muy bien, eh Vamos a parar el pozo de la izquierda A ver si podemos dar algo a Nefa Donde está Vegetta Chicos, estamos en una posición mala, eh Quiero moverse ¿Dónde hay un gorrino? Aquí hay un gorrino Toma Setas No sé cuántos mil necesitas, Nefa Pero bueno ¿Cómo, cómo? No sé cuántos mil necesitas Ah, no, no, no Vamos arriba del feppelin Sí Aquí hay unas setas ¿Alguien? ¿Cómo setas? Yo De hecho me gusta bastante las setas Los champis rellenos están ricos Uy, un bidón ¿Quién lo quiere llevar? Yo no quiero esa responsabilidad Toma, tira el mini ahí Y yo lo llevo yo Eh, chicos Un tío detrás aquí Un tío mirado Va a reír Ángel está contigo Ángel está solo, eh Se va en coche Se va en coche Le he dado dos, le he dado dos ¿Estás sin escudo? Dios Vale, al de derecha, chicos Ahí hay Oh, tío Gente detrás, gente Hay otro No tengo munición larga ¿Tení munición larga? No Pues se me dio Me están dando por atrás, chicos Por atrás, por atrás también Un paso atrás Nos vienen los del sitio ese Los del dirigible ¿Viene un coche detrás? No, tío, me atropellan Son los del dirigible de antes, sí Está Spiderman con Holland y Small Todos aquí juntos ahora Buenísimo, buenísimo ¿Le puedes revivir a Nézalo? Cala, cala, cala ¿Le puedes revivir? Me han pisado en el coche En la cabeza, un tiro de 90 no te molesta aquí Muy tocado El cheto, el cheto El cheto El cheto El cheto Otro, otro, otro más Ojo Ojo Pero que me han roto el El chulo Toma, si no me minis Gracias, Willy Ya estoy Ángel Ángel, justo donde estás yendo Sí, con los enemigos Que no existen Está blanco Ahí se mata El enemigo que no existe Que te calles, Ángel ¿Nos vamos? Sí, nos vamos Ya aquí Hemos dominado el pueblo Este pueblo es nuestro Hemos dominado conchas cremosas, ¿eh? ¿Conchas cremosas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cruz? ¿Cruz cremoso? Bueno, da igual Bueno, ¿cuántos cinco te van a hacer, eh? ¿Conchas cremosas? ¿Conchas cremosas? Tampoco es aquí Ya eres Dream Topic No puede estar ni un día No sé, me salía marcado ¿Lo veis? Escúchame, este Escúchame Este, yo creo que ya no vuelve, eh ¡Dios! A volar, chico Toma Está quemando el tanque, creo ¿Era Tom Polan? Toma Ay, perdón, perdón, perdón No, 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 no la quieres ¿Alguien la quiere? O Toma Adiós Ángel, buen trabajo Luego te doy lo que te digo No, 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 no Ahí ¿Dónde está los baños? Aquí, aquí, lo baño ¿Para blanco? Lo baño del fabric Te lo marco un poco Muchas gracias Está como pegajoso esto, ¿no? Ya He comido, comiéndolas ¿Ha batido? Me acaba de revivir el pavo ese, eh ¿Por ahí? Si, voy a matar al bote detrás Sí, por Dios Es que es un... Es que es un bote Es que es un bote, ¿no? Necesito curaciones, ahora voy Voy a por bomba Yo me la como Literal Por parte del enemigo Jajaja, está muerto Un toro Pensaba que hay un toro por detrás Oh, mítica La UG mítica Aunque, ¿a quién quiere la UG? Ahora es que se vea muy bien, eh Yo quiero balas ¿Cuál es esta? Se ha bugeado, tío ¿Por qué la dejáis en el suelo? Bala, bala, bala Toma balas Voy para allá ¿Veja que la UG mítica? Sí, sí, pero ya Aquí hay otra UG mítica Morada Gracias Tengo, tengo una morada Necesito... ¿Tenéis curación de... De vida normal, ¿no? Sí, toma Yo tengo esto que no sé qué es Pero, Willy Ah, mira, es aquí, ahí Eh... Tanque delante, ¿puede ser? No Tanque delante Ahí, ahí, ahí Eh, fuego, fuego, fuego Espatuó 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 Gente, gente, gente Qué buena Se ha liado Le he hecho el puente Le he hecho el puente Muere Vale, puseamos ¿Cómo? Aquí, aquí Dos Buena ¿Y uno volando? Ah, tío, ahí ¿Va a pasar uno por encima? Sí Vamos a por él ¿Lo has tirado? No, no, no Le he quitado 56 en la cabeza 56 Lo escucho, izquierda Le he dado Está blanco, eh Encima del árbol Tío, bravo ¡Uh! Qué persecución, eh Qué asco, vamos Sí Me disparan ¿Cómo? ¿Quién se atreve? Arriba la montaña Ostras, sí, sí Me disparan Le he dado una Headshot Le he dado Otro Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado uno El de arriba Tiene que estar sin escudo ¿Vas a morir, mi niño? ¿Queda alguien más aquí arriba? Tanque, viene tanque, chicos Viene tanque, viene tanque Bueno Vamos a picarle esto en un momento, ¿no? Aquí tengo un cañón para irnos volando ¿Dónde? ¿Me dispara? ¿Me dispara alguien? ¿Vale? Hay un jugador allí, chicos Muerto ¿Me dispara alguien por la izquierda? Y creo que es el tanque Abajo, Vegetta ¡Ostras, tengo un tío aquí! ¿Muerto? ¿Nos vamos en tanque volando? ¿Nos vamos en cañón? Yo me buscaría, pero chicos No puedo subir No puedo subir No sé cómo subir Y nos viene un tanque para nosotros ¡Corre, Vegetta! ¡Corre, corre! Viene volando, ¿eh? Ayudándonos, ayudándonos Los que estáis arriba Que nos puede llegar a pasar Ahora, que nos hemos ido ya ¡Otro tanque! No lo puedo creer, tío Te diría que vuelvo Pero no sé hacer qué ¡No, no, no! ¡Vamos al cañón! ¡Se pega dentro los tanques! ¡Se pega dentro los tanques! ¡Subid, subid, subid! ¡Vente, Nef! ¡Al cañón, al cañón! ¡Al gran cañón! ¿No me voy a disparar yo? Venga, voy contigo ¡Adiós, gente! Tirado uno Muy buena Tirado otro Del tanque Se están curando Se están curando ¡Qué buena! Todos muertos, ¿no? No, queda otro más por aquí Lo veo, lo veo, lo veo ¡Muertos! ¡Era un plátano, no! Pero queda en otro tanque, ¿eh? Chicos, su fusil de oro Vale, chicos Donde se estoy marcando Hay tres personas Pulitro se ha marcado en azul Uno, suelo Vale, buena El de la derecha Si me pudo ya Detrás de la piedra Está blanco Tirado Ya está Tirado Otro más, otro más Uf, le he dado una, ¿eh? ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda Tiene que bajar por la colina Tirado, muerto Buena Espectacular Listo Oye, espectacular, ¿eh? ¡Uf! Increíble, ¿eh? Como jugamos ¡Uf! ¡Uf! Ahora que no se nos lie Ahora que no venga un tercer tanque Hombre, ya sería increíble, ¿eh? Ya, ya dos tanques Tanque lo peta, ¿no? Eh, veo, veo un movimiento, creo, chicos Exacto, sí ¿Es un tanque? Eh, chicos, curaros, curaros Poneros pociones No, no tengo más curas que lo que llevo Es decir, no tengo escudos Pero Tanque, sí No, me digas Otro tanque más Sí ¿Dónde? ¿Me lo veis ahí al fondo? Eh, no Sí, arriba, donde morado ¿Ha batido uno? Se están pegando ellos, ¿eh? Ahí Tío, porque algunos van de negro Le da dos Si reventamos el tanque Vamos a tardar Ya está ¿Buena? Vale Pues hay que tener que bajar Porque salen de negro algunos, tío En la térmica No lo sé Ah, porque es un molino Seré estúpido Yo también Pero yo sin térmica Yo normal, encima Tío, el molino ese, de verdad Qué vergüenza No, Ángel El punto se hace ya pequeño Tienen que estar por aquí, Ángel Vamos a la calentación Vale, arriba, chicos A la izquierda ¿Dónde? De una, dos A la izquierda Está blanco A una bala Ahí marcado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Iquierda de qué? Ahí, ahí ¿Qué no? Vamos Vamos Otra victorita más Muy buena, chicos No queréis victoria Oye, GG Tres victorias Cuatro Muy fácil, eh A la izquierda más